¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerte ahora! ¡Fuerte ahora! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! Pauzar a la pelota Andá Río de la Negra ¡Fuerte ahora! ¡No! ¡Fuerte ahora! ¡Fue, fue, fue! ¡Párate, Karen! ¡Párate! ¡Párate, Karen! ¡Párate! 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 ¡Bien! ¡Listo! ¡Listo! ¡Metete Tena! ¡Metete! Al de arriba la negra ¡Vaya! ¡Ahí, hasta abajo! ¡Se están agarrando 100 pilotos! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Curra! ¡Aleja! ¡No, no! ¿Se está parando? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Saltante! ¡Saltante! ¡Vaya! ¡Saltante! ¡Quédate, quédate ahí! ¡Arriba el barrio! ¡Vaya! ¡Saltante! 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 ¡Mamá! ¡Vaya! ¡Mamá! ¡Saltante! ¡Mamá! ¡Vaya! ¡Feliz, ven! ¡Feliz! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, tranquilo! ¡Tengo el trapichón! ¡Toto! Emi me dijo que me dijera que no te hagas la cabeza 4,5 minutos y uno puede seguir exactamente así me costó hasta el momento porque no estaba más adelante arriba me dio más pasos y a través de eso de la ventana de la ventana ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡No sé por qué tanto manito que te hagas! ¡Bien! ¡Bien! No te dejo pintar hay una cataculata que te hagas un ataque y la otra te pasa un poco así ya no te dejo pintar no te dejo pintar ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta! 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 ¡Taccava! ¡ outright! ¡T empieca! ¡T empieca! ¡Vuelta! No está tan feo, todavía está feo. ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Bien, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!